Continuamos, último segmento, quiero dar cuenta recibo de este evento que se llama Los Social Media, el 10 de febrero del 2018 en el Auditorio Ambrosio Ropesa, los invitamos porque gente que está haciendo cosas geniales acá en Barquisimeto, tienen el evento, están Frenge Alvarado, también está el Amigo Carmona, Neuromarketing, los Podcasts y el Compa Primera, está avalado por el CNP, así que ya sabe usted, puede este evento, Los Social Media, el 10 de febrero, exactamente, 10 de febrero del 2018. Eli Garagos, parte final, rápidamente cuéntanos ahí de cada uno de los elementos que tienes en el pendón que está detrás. Nosotros estamos, nosotros solicitamos postularnos para 12 récords Guinness, de esos 12 récords, 8 ya están inscritos en la página web, de esos 8, 2 ya han sido aprobados y uno que está en curso que debe salir el próximo mes. El pendón que tenemos atrás es una infografía que le mandamos precisamente al Guinness y ahí aparece, he recorrido 225 mil kilómetros alrededor del mundo y eso significa darle la vuelta al mundo 5 veces, eso es uno de los Guinness que estamos postulando, también como el fanático en el mundo de recorrer la mayor cantidad de los 100 mejores jugadores de fútbol que están en el ranking de la FIFA, yo he visto a 48. En el Mundial de Sudáfrica en el 2010 asistí a 18 partidos, ese es otro de los que estoy postulando para el récord Guinness. Y he estado, he asistido a, bueno, del que ya el récord tenemos, yo asistí a 89 partidos, de los 89 partidos, como te comenté, el Guinness solamente me aceptó 71, suficiente para batir el récord, suficiente para batir el récord que era de 51. 71 partidos más que suficientes. Sí, que es más de un Mundial de Fútbol y el récord de las finales, el que estoy ahorita, la mayor cantidad de finales, el récord ahorita es 5 y yo lo voy a superar con 7. Aquí tenemos también todo el recorrido que he hecho, he visto 51 estadios alrededor del mundo en 65 países. ¿El más impresionante? El Arena de Alemania es espectacular. Hay muchos estadios bonitos, pero el Arena, los alemanes de verdad con ese estadio... ¿El Allianz Arena? El Allianz Arena, de verdad que hay que quitarse el sombrero. ¿Una ciudad que respire fútbol, de todas las que has visto? Todas respiran fútbol, pero te voy a decir algo que no me lo vas a creer. Japón fue impresionante, la pasión que sintieron los japoneses por su Mundial. Lo vivieron y lo disfrutaron. Y para mí, el Mundial mejor organizado y el que más tengo recuerdos, fue el Mundial de Japón por el trato que se le dio a los turistas. Ahora, esos son los japoneses. No era su pasión, pero la convirtieron en su pasión. Bueno, el modelo japonés de excelencia no podría uno esperar otra cosa. Eso hay que reconocerlo. Por eso es que tú me haces la pregunta y probablemente tú pensarías que yo te iba a decir que era Italia. Pero es que ellos son futbolistas de por vida, pero hay que darle el mérito a los japoneses. Ah, ¿qué nos queda pendiente? Me llama el tema de penaltis emblemáticos a la atención. Sí. En la historia de los Mundiales de Fútbol, solamente tres finales se han definido por la vía de los penaltis. Yo he estado en esas tres finales. La primera semifinal fue en el Mundial del 82. La segunda fue en el 90, cuando Argentina elimina a Italia. Y la última reciente final fue la de Brasil, Argentina, Holanda. He estado en las dos únicas finales que se han definido por la vía de los penaltis. ¡Epa, ya va! Y se me iba esto, Ale. Se me iba esto. ¿Saben de quién? Aquí está. ¿De quién, Eli? Ese es el modelo del zapato que utilizó Ronaldo en el Mundial del 2002. Y con ese tipo de zapato, Ronaldo quedó líder goleador con 14 goles. Como puedes apreciar el peso, es como una caja de fósforo. Sí, esto lo pesa un cuadro, chico. Con razón. Bueno, bueno. Faltaban estos zapatos. Gracias, Eli. De verdad que ha sido fascinante. Y eso que son, tú dices que son 1500 pies y tenemos aquí ni 10. Bueno, no alcanzó el tiempo para más. Además que había que mover un camión prácticamente. ¿Todo esto está asegurado? Me lo tiene asegurado Dios. A bueno, a bueno, a bueno. Más que eso, es imposible. Ya son bastante. Bueno. Siempre con Dios por delante, por cierto. Todas las cosas que yo hago siempre me encomiendo a Dios por delante. Y también sé que Dios es futbolista porque nunca me ha fallado. Y porque el optimismo y la fe en Dios me han ayudado a esto también. Gracias, Eli Garagoso. Nosotros le decimos chao por ahora. Vuelvo a la radio. Hoy arranco 12 y 30 del mediodía por Somos 93.5. Y mañana de nuevo a las 7 y media de la mañana acá en el estudio de Buenos Días. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Que Dios y la Divina Pastora me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.